Buenas tardes, estoy feliz de estar acá, dando gracias a Dios por esta oportunidad que me permite mostrar lo que le he hecho a mí. Voy a decir que hace tan solo 30 años, aquí hay muchos que tienen menos de 30 años, que tuve en plena conciencia de la presencia real de Jesús en el Santísimo Sacramento. Voy a repetir. Estaba diciendo que hace tan solo 30 años que tuve en plena conciencia de la presencia real de Jesús en el Santísimo Sacramento. Fue en un retiro, donde lo escuché en mi corazón por primera vez. Desde ese momento, dos veces al año, en Semana Santa y entre Paz por el Año Nuevo, empecé a participar en un retiro, donde estaba la posibilidad de las cuatro horas que solaban, poder ir, por lo menos dos, o si quería más, a la adoración al Santísimo. Ahí, en silencio, estaba mirando al Señor. Como lo dice el santo cura de Arce, cuando cuenta la historia del granjero. Él lo mira y yo lo rindo. Él me mira y yo lo rindo. Poco a poco fui descubriendo que era Él, en esos momentos, que iba a transformar mi vida. Que quedaban fuera y atrás las estructuras. Cuando digo estructuras, me refiero a esta niña, antigua, perfeccionista, crítica, dura. Bueno, quedaron atrás. Y Él, con su amor y su tenura, iba dulcificando y haciéndola mucho más cercana y más animosa. Poco a poco, iba dejando que Él ocupara el centro de mi vida. Y hasta ahí, el día de hoy, lo intento, que no se escape ni siquiera un minuto. Pero ustedes saben que si no estamos aferradas a Él, la debilidad nos mueve. Que caemos mucho más de lo que nosotros queremos. Bueno, estando ante rodillas, podíamos estar postradas todo el rato que quisiéramos en ese retiro. Lo escuchaba. Y escuchaba la ternura. Y me gozaba de ella. Decía, por ejemplo, con lazos de amor te traeré a mi corazón. Te coronaré de amor y de ternura. Uno se deshace, porque sentía que me estaba regaloniando, amando, como yo creía que nadie me había amado. Otras veces solo esperaba, como decía recién mi hermano, que me hablara, que me guiara, que mostrara luz, para saber qué hacer en un momento dado frente a una situación contundida. Bueno, cuando se inauguró la capilla de Nuestra Señora del Rosario, hace ya 12 años atrás, me invitaron a comprometerme con una obra. Por supuesto que dudé. Dije, no voy a tener lo que tengo en mi espetito. La gente va a entrar, va a salir, van a cerrar la puerta. No voy a hacer lo mismo. Y me demoré en dar el sí. Cuando fue la primera vez, llevé mi libro, un libro de oraciones y el rosario. Ustedes saben que no está mal. En la Biblia encontramos la palabra de Jesús. Y como decía la hermana de la mañana, el rosario lleva nuestra oración hacia Dios. Pero yo creía que no iba a encontrar el silencio en que estaba acostumbrado. Al poco tiempo me di cuenta que no, que sí había silencio, y que yo podía tener este diálogo íntimo con el Señor, igual como lo hacía en el día de que yo. Un tiempo después, ya estando en la fundación de las pilares, me invitaron a un revivio. Y fui al revivio. Un revivio donde podía estar, donde estaba, donde podía estar. Estaba el Santísimo expuesto desde el cuatro sienes. Eso significaba que podíamos ir a cualquier obra. Aproveché este gran momento, libre, para estar en el pensamiento. Ustedes no se pueden imaginar cómo llegué. Con el corazón inflamado, con el corazón hinchado de su amor. Y la gracia que la sentía por todos lados. Bueno, ¿cómo estuve el Señor? Cuando llegué, sentí más profundamente esa gracia. Porque me dieron la noticia de que Jorge, mi marido, había sido diagnosticado con un cáncer. Y que en ese momento ya estaba metastásico. Habíamos tenido problemas. Estábamos pasando por un momento muy difícil, de 50 años de matrimonio. Por lo que me atreví a pedirle explicaciones al Señor. ¿Cómo es posible que yo tenga a un enfermo, a mi marido enfermo en mi casa? No es demasiado. No había terminado de decir eso. Y el Señor le responde. Como responde, él. Yo había escuchado, con mi gracia, Dios. Y se envía esa palabra. Y se envía esa promesa. Y cada momento lo sentí cuando iba de caer que decía, Vengan a mí, los que están cansados y agobiados, que yo no descansaré. Y así fue. Ustedes no pueden imaginar lo que yo fui capaz de hacer. Ir y volver al hospital. No sé cuántas veces. A veces dos veces en el día, a veces tres veces en el día. Estar alerta a los medicamentos. Estar alerta a los horarios. Limpiar. Asear. Y todo esto con una ternura. Y el amor que solo el Señor hoy le da. Yo encontraba en la adoración la fuerza. Bueno, el amor. El gozo, la alegría, para poder regresar a mi casa con una sonrisa en los labios. Y una sola palabra que no fuera ternura y amor. En un momento difícil de la enfermedad. Un grupo de laicos, poquitos laicos y poquitos sacerdotes, Ellos sin saberlo, se convirtieron en mi apoyo y convención. En el momento que el Señor me recordó, no te dejaré sola. Estoy siempre contigo. Y lo único que uno puede decir en ese momento es, gracias Señor. Y gracias que me lo recuerda, porque de repente se me olvidó. Bueno, en esa hora santa estaba descansada, estaba llena de paz. Y todo fue posible solo con la gracia de Dios. Esa fortaleza sobrenatural que Él regala en forma gratuita, porque no pide nada. Frente al Santísimo venía el Señor, que Jorge no sube, que no tenga dolor, que la quimioterapia no le sube. Y el Señor una vez más cumplió su promesa, porque no tuvo dolor, no sufrió los efectos secundarios del equilibrio, no perdió su buen ánimo y me acompañó, yendo a la oración hasta el final. Muy preocupado, porque se quedaba dormido. En esta hora silenciosa, en su presencia, frente a la hostia santa, ese pedacito de pan, donde se esconde toda su dignidad y todo su señorío, y Dios, todo lo que necesite, y que cada uno de nosotros necesita en algún momento. Paz de corazón, mente y espíritu, consuelo, fortaleza, inspirándome a poner toda mi confianza en su centrado corazón. Pasaron los años y hoy me encuentro en mi barroquia, San Patricio, motivando la adoración de Dios. Y yo quiero aprovechar este momento, de pedir a cada uno de ustedes su oración, porque por Dios nos ha costado estar a los mejores, para tener todas las horas conciertas. Es el que te estimó hoy. Gracias. 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 Gracias.